Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, te doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo esta súper, súper oferta. A mí me parece que está muy, pero muy buena la especial. Les traigo mascarillas. Estas mascarillas las está vendiendo la tienda de Target, chicas. Les cuento mi experiencia con respecto a las mascarillas. Créanme que a mí me ha costado muchísimo poder obtener mascarillas a buen precio. He comprado a través de la página de Amazon tres veces, chicas. Y las tres veces me han cancelado mi compra y no estaban baratas. Compré de las más económicas, estas que son desechables, las azulitas. La primera vez me costaron creo que $29.99, algo así, una cajita de $50 y me la cancelaron, chicas. La segunda vez también creo que pagué como $25 y me la volvieron a cancelar. Y la tercera chanza pagué como $17 y me volvieron a cancelar mi compra. Así que yo no he podido obtener mascarillas, chicas, hasta el día de ayer y el día de hoy. Así que yo les traigo esta especial por si usted necesita mascarillas, todavía no consigue y anda en busca de ellas. Aquí les traigo esta súper oferta. Miren, son dos mascarillas como pueden ver ustedes aquí. Son dos mascarillas de telas por $4. Dos por $4. Estas mascarillas usted las puede lavar. Por lo tanto son reutilizables y como pueden ver aquí hay de distintos colores para elegir. Hay para dama y para varón. Por lo que he estado leyendo en los comentarios, hay muy buenos comentarios, chicas. Es por esa razón que yo me animé. Yo ya hice mi pedido. Ya compré mis mascarillas. Cuando me lleguen yo se las voy a estar enseñando para que ustedes vean. Yo encargué, pues nada más encargué para mi esposo y encargué para mí. Y miren como pueden ver aquí SM sería para mujer y LIXL sería para hombres. Por si usted necesita también mascarillas para su esposo. Yo les recomiendo la verdad comprarlas porque de verdad me parece que es un excelente precio. Ya que he estado averiguando en otras páginas y por estas mascarillas que las podemos lavar están arriba de $10, mis chicas. $10, lo que me parece bastante excesivo el precio. Y ustedes también se preguntarán, bueno, si es tan fácil hacerlas, ¿por qué no las haces, Pati? ¿Por qué no las fabricas, chicas? Les quiero mencionar o más bien les quiero contar que aquí en mi área todas las tiendas están cerradas, chicas. Está todo cerrado. Michael está cerrado. La tienda del dólar está cerrada. Por lo tanto, no he podido conseguir tela, no he podido conseguir elástico. Y aquí en mi casa yo estas cosas no las tengo. Créanme que si las tuviera yo misma me haría mis mascarillas. Pero en esta ocasión, como no me parece nada mal el precio. Además, chicas, me estoy evitando la ida a la tienda de un contagio. ¿Qué sé yo? Prefiero mejor aquí en mi casita tranquilita pagar $4 por dos mascarillas y ya, chicas. Las pueden ir a recoger a la tienda o la pueden recibir en su casa. Como les digo, miren, aquí tienen varios colores para elegir a su gusto. Me parece que son bastante buenas. No se miran de mala calidad. Pero les recuerdo, yo les voy a estar dejando saber cómo son. Ya me avisaron que ya mi pedido está listo para recoger en tienda. Así que más tardecito, como yo no estoy saliendo, es mi esposo el que está yendo a los mandados. Así que él las va a pasar a recoger. Y cuando yo las tenga en mi poder, aquí en mi casita, yo se las voy a estar mostrando para dejarles saber si conviene o no conviene. Pero de todas maneras, a no tener nada, chicas, me parecen que estas mascarillas están bastante, bastante bien. Como pueden ver aquí, también hay para hombre, miren, color azul, negro, rojo. Y SM, color azul, negro, rosado y rojo. También hay para niños. Las de niños están a $5, como pueden ver. Miren, mascarillas faciales de tela de dos piezas para niños. Estas también son lavables, chicas. Ustedes la pueden meter ahí a la lavadora o las pueden lavar a mano. Miren, son dos mascarillas por $5. Por si les interesa, por si ustedes andan en la búsqueda, igual que yo, chicas. También les quiero contar que la tienda de Walmart tuvo una súper oferta el día de hoy que no alcancé a compartirlas. Discúlpenme porque se acabaron súper, súper rápido. Es una caja de 50 mascarillas, pero son las normales. Estas azulitas, a ver, se las voy a mostrar aquí en Target, pero esas yo las compré. Son de estas, miren, estas. Esta salió una oferta en Walmart de $50 por $12.98. Yo alcancé a comprar dos cajitas, ahora ya no está disponible la página. Miren, les voy a mostrar. Yo alcancé a comprar aquí, aquí, miren. Alcancé a comprar dos cajitas por $12 con $0.97. $0.97, pero ahora que quiero ir a la página, no me da, no me da la página, chicas. Miren, ya, yo pienso que ya se acabaron o fue un glitch, se equivocaron en el precio. Todavía no me cancelan la orden y espero que no me la vayan a cancelar porque de verdad que me ha costado muchísimo encontrar mascarillas, chicas. Me ha costado muchísimo. Si me llegan, wow, gloria al señor, les voy a estar contando y les voy a mostrar si me llegan mis mascarillas. Por supuesto que se los voy a estar dejando saber, pero el día de hoy, mis hermosas, no quise dejar pasar esta oferta por si alguna de ustedes les interesa. Las mascarillas para usted, para su esposo y para sus niños son en la tienda de Target. No, esas están muy caras. Las de niño y las de hombre. Y bueno, mis chicas, espero que este video les haya gustado, que más de alguna de ustedes esté en busca de estas mascarillas. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan adquirirla. Y bueno, mis amores, no olviden como siempre suscribirse a mi canal, denle like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal, compartan mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.